buenos días amiguitos ay no odio mis ojeras disculpen si me veo así toda fea pero es que me acabo de despertar y la verdad no planeé así como que grabarles o así entonces dije les voy a grabar como un día en mi vida y pues si les voy a estar enseñando pues lo que hago así pues en mi día que la verdad no es mucho pero yo les voy a enseñar de todas maneras ahorita son las 8 y media si son como las 8 y media estoy grabando con mi celular ahorita pero son como las 8 y media normalmente me levanto hacia las 8 pero la verdad he estado haciendo muchísimas cosas y me sentí así cansada porque no paro en todo el día o sea todos los días hago algo todos los días desde la mañanita que me levanto a irme al trabajo hasta la noche no paro entonces pues si dormí un poquito más hoy pero me quiero levantar porque me gusta tener así días productivos se dice así como no me gusta sentirme como que no hago nada en el día y pues si les gustaría saber cómo es un día en mi vida sigan viendo este video ok ya que estuve hace un ratito acostada ya ya son como las 9 y ya me voy a levantar a bañarme así para alivianarme siempre me gusta bañarme en la mañana para alivianarme y tener así energía no energía pero para que me despierte no entienden entonces me voy a bañar y así para desayunar ir a hacer lo que tenga que hacer tengo así como pegamento en mis pestañas d de las pestañas postizas o si ven eso no es así como lagañas es pegamento de pestaña ok se me de este y no me no me gusta jalármela así porque siento que me va desde las pestañas y ahorita no tengo así para quitarme como si tengo toallitas húmedas para quitarme maquillaje pero no tengo como se llama así para quitarte como líquido para quitarte el maquillaje y con eso me ayuda a quitarme el pegamento pero nomás no piensen que son así lagañas ojalá y ahorita que me bañe se me pueda caer porque como con agua caliente se medio deshace así el pegamento también so si nos vamos a ir a bañar y ahorita las veo bien me bañe y me voy a lavar mi cara y les prometo que en otro vídeo les voy a hacer así pues un vídeo de con que pido mi cara con que me lavo mi cara y todo eso mis que en que un chin es que en que un chin entonces en otro vídeo les voy a hacer eso ok pero ahorita me voy a lavar la cara así súper súper rápido y me puse una playera de living porque no sé si ustedes son igual pero me gusta andar como con así aguada así como con camisas así grandes y así no sean nomás a gusto pero me voy a echar cremita porque tengo mi cara súper reseca y esa es mi crema yo sé que siempre se las enseño pero me gusta mucho me hidrata así mucho la piel es muy 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 hidratante si así se dice y es la que uso la verdad lo uso todo el tiempo ahorita empecé a usar la pon rosita otra vez así de noche pero solamente lo uso un tiempo de calor porque en tiempo de frío siento como que me reseca poquito más la piel y también me echo de ésta porque ésta tiene protector solar entonces en la mañana pues me echo de ésta porque eso es más hidratante eso es un poquito más resequita entonces las me echo de las dos así poquito nada más no sé qué está pasando que hay tantas moscas mi casa ni está sucia no hay no está la basura no nada no sé qué está pasando que hay tantas moscas es porque no sé qué está pasando que hay tantas moscas mi casa ni está qué está pasando el otro día miré la ventana y estaba llena de moscas y me quedé como que qué o sea habrá algo muerto o no sé pero no 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 hay nada no sé qué estará pasando y pues ya la noche como les dije voy a comprar algo a ver qué para deshacernos de tanta mosca pero no sé díganme qué por qué por qué salen las moscas no tenía hace como cuatro semanas cuatro días tres días no teníamos moscas no sé se me hace bien raro pero voy a ir a hacer desayuno porque la verdad tengo mucha mucha hambre odio mis ojeras odio mis ojeras pero aquí se ve muy fea la luz pero me voy a cepillar el pelo hay no tiene todo el agua y se me cayó el agua en el cargador del irving me va a chingar así un día en mi vida ok siempre estoy tomando todo tengo mi pelo súper largo miren ya ya me lo quiero cortar pero pues no no he hecho cita a mí me gusta empezar por abajo que me hace mucho más fácil así peinarme y no me jala tanto el pelo miren lo tengo súper súper largo y lacio de pelo no me gusta tenerlo lacio quisiera tenerlo así como bien bien chino así como con mucho volumen no todo plano no sé la verdad ya ni hallo que hacer con él el otro día me quise hacer un molote y batallé mucho porque no hallaba en donde enredarme tanto pelo siempre me hago esto y luego me hago esto y así y así es y así y aquí mis pelitos estos porque estoy bien frentona pero siempre me saco así los pelitos estos si los ven para que no me vea tan frentona ¿se entienden? si me conocen saben que siempre me saco estos pelitos así para que porque me hacen un parón miren siempre me los saco entonces ya ahora sí vámonos a desayunar porque tengo mucha hambre no sé por qué pero tengo así mucho mucho sueño y ahorita pues me voy a hacer desayuno estoy en mi cocina nunca he hecho así videos cocinando y eso y nunca les he dicho que mi cocina la están haciendo todavía pues tiene mucho tiempo no la han terminado y por eso está así todo eso pero normalmente en mi día limpio anoche limpie solamente porque pues tengo como un mes que he empezado así como a limpiar en las noches así cuando me toca descansar limpio la noche anterior o trato de limpiar lo más que pueda la noche anterior así para que mi día de descanso no me la hay pase todo el día pues limpiando toda mi casa entonces pues eso hago llego y pues siempre en mi cocina siempre la estoy limpiando porque siempre hago cena y hago lonche entonces pues mi cocina siempre la limpio pero así pues toda mi casa empecé tengo como un mes haciéndolo sí que digo ay pues prefiero limpiar en la noche así me levanto mi día de descanso y pues no tengo que limpiar y puedo descansar porque pues es mi día de descanso entonces no hay mucho mucho cochinero pero pues si hay varias cositas entonces pues vamos a contar eso pero primero voy a desayunar porque ya tengo que desayunar entonces primero me voy a hacer desayuno a ver qué y de todas maneras no hay cochinero porque a mí no me gusta hacer comida cuando la cocina está sucia no puedo no no puedo me da como puedo me da como no sé o sea no puedo no puedo no puedo estar como con con muchas cosas hacia alrededor ¿me entienden? pero bueno me voy a hacer desayuno y no sé qué voy a hacer porque debería haber ido a comprar mandado anoche y no fui entonces vamos a ir hoy en la noche pero no sé tenía como frijoles puercos que hice ayer y yo creo que a lo mejor eso voy a desayunar la verdad no sé qué quiero desayunar se me antoja así como los frijoles puercos con tortillitas de harina y acá pero también se me antoja algo como dulce y tengo bigos entonces no sé si quiero comer eso o no porque ayer comí eso pero pues ayer también comí frijoles con tortillas de harina entonces no sé qué quiero cenar no sé qué quiero desayunar que diga y también me hago huevos pero no tengo salsa ranchera ahorita entonces no quiero hacer eso no sé qué hago quiero algo dulce pero no quiero algo dulce yo creo que voy a hacer como ay no es no 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 mentiras mía ayer llegó mi madre de Sinaloa y trajo una salsa ranchera sí una salsa ranchera entonces yo creo que me voy a hacer unos huevitos con salsita y sí así ya en la tarde ya me puedo comer como algo dulce porque quiero deshacerme de esta papada y pues tampoco puedo estar comiendo mucho cochinero y así tanto dulce pues entonces nos vamos a hacer los huevitos miren esa es la salsa que dice mi mamá que no ven en aquí pero mi tía me dice que sí la ven en aquí entonces si vives aquí dime si tú la has visto aquí o si no porque el otro día yo fui al súper y no la vi entonces no sé si sea verdad o no sé verdad pero voy a hacer mis huevitos ahorita no tengo de mi aceite entonces voy a tener que usar este pero normalmente uso aceite de oliva porque no puedo usar este aceite yo ay no puedo usar este aceite entonces pues ahorita no me queda de otra porque pues no tengo otra aceite no sé ustedes pero a mí me gusta la yema cocida entonces por eso vieron que le reventé así la yema porque me gusta mi aceite cocida y sí estoy rarita pero no sé así me gusta y antes nunca le echaba sal a los huevos no me gustaban los huevos con sal y siempre me decía mi tata que que me decía ay viene la que se come los huevos sin sal algo así siempre se burlaba de mí mi tata es bien carrilludo but I love him lo amo solamente me hago dos huevos dos tortillas y ya con salsita ranchera y bien bueno mira aquí son los casos que tengo que lavar y todo eso que no quiero no quiero lavar pero pues ni modo me toca entonces los voy a lavar no sé por qué pero no me gusta lavar así las ollas y los casos y todo eso pero pues de todas maneras los lavo porque pues alguien los tiene que lavar y ese alguien siempre soy yo pero mientras se hace mi huevito vamos a lavar los poquitos frases que hay estos están limpios pero pues allá aquí hay poquitos sucios entonces vamos a lavar eso vamos a lavar qué creen que me pasó se me quemó el otro huevo por estar lavando los trastes siempre me pasa eso me pongo o sea quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo y descuido que esto y eso por hacer aquella cosa y pasarlo siempre me gusta todo así como doradito así no quemado pero doradito así quemadito pero pues es la verdad si se me pasó ya estaba negro 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 de lo que se me quemó pero normalmente me gusta todo así como tostadito doradito no sé me gusta mucho más no sé si se vea pero está la casa llena de humo porque como les dije que me otro huevito pero ya voy a desayunar vamos a tomar agüita porque estamos a dieta mentira espero no haya de otro limón pero siempre mira aquí está mi plato está mi salsita ranchera mis huevitos y mis tortillitas bien doraditas porque me gustan así como tostadas tipo pero me gusta a veces si las tosto así en aceite pero no me gusta mucho porque no puedo comer así mucho aceite hay no sé muchas cosas que no puedo comer entonces no tenía los otros limones pero le voy a echar de éste porque están bien buenos y normalmente es lo que desayuno desayuno dos huevitos con dos tortillitas o a veces si me hago como french toast así porque también te aburre pues comer lo mismo ahorita ya es tardecita la verdad porque me estaba haciendo wey pero desayuno un poco más temprano es que tengo poco sueño no sé por qué pero dormí bien la verdad mi vida no es así nada como interesante en mi día de descanso pues hago todo lo que tengo que hacer es cuando procuro así grabar si tengo que hacer un vídeo grabo a limpio mi casa es cuando la agua al ir bien comidas así como que tostadas de tingas y comidas que toman más tiempo en mi día de descanso es cuando los hago porque cuando trabajo pues llegó tarde y pues no tengo tiempo de hacer así como tostadas con salsa y guacamole entonces el margen entonces en mi día de descanso es cuando le hago así como que una comida más más acá pues hoy no le voy a hacer nada acá porque deberíamos porque como les dije que deberíamos de haber ido al mandado anoche y nos fuimos entonces pues ahorita la verdad no hay mucho que le pueda hacer lo vamos a tener que ir al al mandado y ya pues mañana otro día le hago algo ya terminé de comer me quedó poquita salsita llegó mi mami de sinaloa y me trajo unas cositas les voy a enseñar lo que me trajo bien me trajo chips que son mis favoritas no como tanto ahora pero de todas maneras son mis favoritas solo las voy a tener ahí y luego oh my god esto estaba bien feliz porque yo antes tenía una hamaca así o yo creo que era era así de muchos colores tipo así pero los colores eran como más no sé pero era parecida y yo creo que con la mismo con el mismo sol y así la calor se me deshizo y se me rompió y ya tengo una nueva son la voy a poner ahí atrás porque a mí me gustaba mucho que salirme y acosarme en la hamaca y así no sé me gusta mucho todo eso no sé me hace como feliz me trajo dulcecitos que no me va a ayudar nada a perder esta papadona que tengo pero pues de todas maneras pues no me los voy a comer todos en una sentada no pero con esta ay no verdad esta es la que me hace así muy muy feliz porque yo desde chiquita siempre pues que estaba en méxico siempre teníamos pues no teníamos maca pero siempre me quería pasear en las macas o sea en casas ajenas que tenían macas siempre me quería pasear en la hamaca ahí con mi nana no no recuerdo no me acuerdo si teníamos o no y si teníamos estoy segura que todos los nietos nos peleábamos por ella pero con la abuelita de mi prima ahí tienen una hamaca hacia abajo de dos árboles y está preciosa o sea es como la parte perfecta donde puedes colgar una hamaca y siempre que voy y cuando la vamos a visitar siempre me pasé una hamaca porque no sé amo las macas estoy bien happy y le voy a decir a dirwin que me la cuelgue aunque ahorita está haciendo calor pero ya en la tardecita ya si está bien me entienden entonces thank you mom y luego también trajo que más trajo o compró yo nunca he mirado esto aquí en estados unidos o unos mini speed que yo la verdad me quedé como que qué porque nunca mira una vez de hecho una vez no nunca pero una vez nomás entré a la pasadita si saben qué es la pasadita es un restaurante pues no es un restaurante era como una carretita así donde ven en hot dogs y todo eso pero ahora ya tienen como así pues restaurantes y me acuerdo que una vez entré y miró un mini split y me quedé yo como que que un mini split solamente porque aquí pues no es común tener un mini split aquí es de puro aire o lo que sea entonces me quedé como que qué y miren lo que trajo mi mami mire se trajo cuatro bueno no se me hace que son dos yo creo que es el motor y el mini split o algo así pero miren no sé qué vamos a hacer con esos mini split pero los trajo entonces trajo eso no sé qué más me trajo trajo no sé miren yo no yo no entiendo las personas porque traen café si aquí hay de este café yo creo que si hay de este café pues yo he mirado donde es café trae este pimiento morrón entero también he visto aquí no sé esto bicarbonato eso también se vende aquí que no todo esto ay no está como mi nana cuando viene para acá que se quiere llevar papel de rollo escoba como si allá no vendieran ay no la gente nomás le gusta andar cargando con cosas chipotle a lo mejor no es macormick o no sé pero también hay aquí o sea todas estas cosas yo siento que las he visto aquí como en una no van a estar pues en cualquier supermercado pero si en una carnicería o me entienden en una parte así ay no pero pues la verdad yo soy igual porque siempre traigo dulces de méxico aunque aquí también pues hay dulcerías en donde pues venden dulces de méxico pero no sé a lo mejor es que sentimos que como viene de allá va a ser diferente va a ser mejor porque pues obviamente méxico me encanta México pero ay no sé no sé pero a mí me marcó y me interrumpió pero también me trajo o no sé si ay me pegó un chingazo con el piso chamoy ay no sé si sean para mí pero pues yo creo que son para mí y son más necesitas entonces sí yo creo que es todo lo que trajo no me trajo nada más pero sí ya ahorita no sé qué voy a hacer la verdad yo creo que voy a lavar mi carro porque tengo semanas que quiero ir a lavarlo y parece que un pinche pájaro tenía chorro porque ahorita les voy a enseñar ay no entonces tengo que lavarlo pinche pájaro tenía chorro yo estoy segura que tenía chorro porque lo que van a ver ahorita no es de un pájaro normal o yo digo que no es de un pájaro normal ok les juro que tengo como media hora buscando mis llaves y no las encuentro no las puedo encontrar por ningún pinche lado ay no tengo que ir a lavar mi carro y no encuentro mis llaves siempre me pasa esto siempre 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 pero nunca aprendo nunca aprendo a colgar mis llaves en una parte donde las puedo encontrar y no sé qué tanto y siempre le marco al Irving y siempre me regaña me dice babe me dice ya te dije que las pongas en una parte no te vayas a de bla 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 pero es que ay no es que llego y nomás las dejo ahí pues me entienden y luego no las encuentro y luego me enojo y luego me pongo triste ya ven cuando uno anda buscando algo que ocupa no lo encuentra y cuando no lo ocupa de repente aparece pues diosito por favor que pase eso porque no las encuentro por ninguna parte y nomás trae un llaverito así chiquito entonces pues es más difícil porque pues en cualquier parte pueden estar metidas ay no que frustra... frustrante? frustrante y yo que quería lavar mi carro o luego me va a dar flojera lavarlo pero las voy a seguir buscando y ojalá las encuentre porque si no voy a llorar ya las encontré ¿en dónde creen que estaban? estaban en esta pinche bolsa no sé por qué llegué y las eché ahí no sé pero aquí estaban ay no que desesperación pero pues yo me lo hago a mí misma porque pues no aprendo a ponerlas en una parte porque así somos las mujeres dicen pero vamos a ir a lavar el carro ok uy miren eso también nos mandaron de Sinaloa tengo un cochinero ahorita en mi cuarto ok es lo que tengo que limpiar también bueno tengo que juntar pero miren lo que nos mandaron Sinaloa, México, vamos a pueblo me gusta mucho este logo es mi favorito o sea me gusta mucho 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 so vamos a lavar nuestro carro y vámonos disculpen si cambia así mucho la luz estoy grabando con mi celular ahorita y sí entonces pues no sé si hay veces como que la luz está bonita y a veces no so sorry pero vámonos porque ya son como las 12 y quiero desocuparme así rápido de eso porque está haciendo mucho mucho calor no sé a cuánto estamos ahorita pero estamos yo creo que ya llegamos como a 100 y algo entonces está haciendo un calorón pero ocupo lavar mi carro porque está bien sucio so vámonos a esto me refería cuando les dije que el pinche pájaro tenía chorro porque miren me dejó todo el carro bien cagado miren hasta allí todo 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 bien cagado según yo iba a estar haciendo muchísima calor pero no está como corriendo un airecito así fresquecito entonces pues yo creo que no va a estar tan mal lavar mi carro hoy so que bueno pero voy a prender mi carro porque aquí sí está haciendo un calorón y yo de tonta me metí antes de prender el aire vamos a bajar okidokin me voy a echar golva porque yo sé que se me ven los labios así súper súper peos y no tengo ni en dónde poner así mi cámara aquí en el carro pero a ver cómo le hacemos ahorita vamos a encontrar una otra manera ya ni tiene pero yo me estoy echando no saben lo bien que se siente por fin tener mi licencia porque duré como yo creo que un año casi un año manejando sin licencia bueno con la licencia de dios ok que es algo es la licencia de dios pero pues sin licencia y ahora ando tan a gusto o sea como les puedo decir es algo de menos algo menos de que preocuparme me entienden aquí está miren ay pero no les quiero enseñar mi foto porque literalmente me levanté y solamente me fui pero aquí está mi licencia finally y no sé siento así como más tranquilidad ando mucho más a gusto es una preocupación menos me entienden no sé me siento así como así como que puedo respirar y simplemente ando mucho más a gusto ya no me preocupo así mucho por si me llega a parar un policía o algo así bueno sí obviamente sí pero pues tengo mi licencia entonces pues qué me va a hacer me entiendes pues me da un ticket pero pues qué más no me va a quitar el carro ni nada de eso entonces me siento así mucho más tranquila y de hecho sí me dieron un ticket porque iba iba bien iba manejando a velocidad a cómo se dice alta velocidad o algo así iba manejando bien rápido entonces en las escuelas aquí ponen así como carros con cámaras y pues uno de esos carros fue el que me tomó la foto y video y todo porque el Irving se metió así en internet y llegó y me dice mi amor me dice te digo un ticket que ibas en chinga que no sé qué tanto y yo qué le dije cuándo porque yo siempre me ando cuidando así como de carros y yo sé paso por una escuela todos los días cuando veo el trabajo y ahí siempre ponen un carro y siempre me estoy cuidando de que no está ahí el carro con la cámara para que no me vean entonces ya me dice y yo qué y ya me dice sí que fue tal día y yo pero por dónde y ya veo y ve o sea se ve mi carro que va en chinga y vienen los demás atrás entonces me dieron un ticket pero lo bueno es que mi carro está a nombre de mi mamá entonces el ticket pues le llegó a su nombre y pues yo en ese en ese entonces no tenía mi licencia entonces pues me salvé de algo pero sí ya de hecho tengo que cambiar pues quiero cambiar el carro ya que ahora tengo mi licencia lo quiero pues poner a mi nombre porque pues es mi carro pero pues la verdad que sí me salvó porque no tenía mi licencia entonces pues si me iban a fregar pero sí ahora ando con mucho cuidado porque me salió en 250 dólares ese pinche ticket nomás por ir a alta velocidad entonces son 250 dólares que nadie me va a regresar y nomás por ir manejando rápido no entonces ahora pues ando bien así siempre ando espejeando a ver si veo un policía por ahí o algo así pero bueno ya me puse a platicar a platicar con ustedes ya vámonos porque ya son las las once y media según mi reloj pero según en mi teléfono era más tarde no sé aquí mi carro dice que son las once y treinta y cinco según pero pues no sé entonces vámonos porque ya tengo que lavar el carro so nos vemos en el car wash este es el car wash al que yo vengo y no sé por qué vengo aquí porque la verdad está así lejos de mi casa pero a este vengo ya nos metimos ¡Gracias! ¡Gracias! ya salí de lavar mi carro so ahora lo voy a aspirar y sí me daba con muchos nervios dije a la muchacha ahí le digo me da miedo porque ya he venido pero el Irving es el que mete hacia el carro porque te dicen así como como meterlo así me da miedo así como no atinarle a la llanta así que entre la maquinita que te va jalando y le digo ahí le digo me da miedo y me dice es tu primera vez y le digo yo no ya he venido pero pues nunca he metido el carro yo y él me dice no me dice no te preocupes yo te voy a ayudar y sí pero pues ya está lavado ahora lo vamos a aspirar y traigo muchas botellas de agua porque todas las mañanas no sé por qué agarro una botella de agua y traigo un reguero de botellas de agua entonces las voy a sacar toditas miren todas las botellas que traigo me molesta mi pelo casi me arranca el pinche pelo pues ahí quedó más o menos me amarré el pelo porque no podía así aspirar y me jaló bien feo el pelo la máquina pero ahorita voy a usar esas que compré son para asientos así de de ¿cómo se dice? ¿no es de cuero? ¿o de cuero? pues de los asientos que no son así que son así como lo ven aquí pero de todas maneras las uso así para limpiar como el tablero y todo eso y lo dejo así bien 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 brilloso entonces pues es lo que voy a hacer ahorita nomás que me metí me dio mucha calor entonces pues me metí cerré el carro y prendí el aire para que no que esté haciendo mucha calor entonces aquí adentro voy a solamente así limpiar todo muy bien lo dejo así como con mucha con mucho brillo así entonces pues sí y disculpen que ando así toda fodonga y greñona pero ahorita me voy a ahorita me voy a desear el pelo otra vez nomás que me desgreñó toda la pinche máquina esa bien feo sentí que me jaló el pelo pero ok vamos a limpiar un saludo y 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 no encontré el lugar así como en donde poner mi celular para poderles enseñar así pues poquito más pero nomás sepan que limpié mi carro y me siento mucho mejor ahí traigo pues unas cosas que pues traía en el carro que tengo que bajar ahorita no sé si a ustedes también les pasa pero no se sienten como que mucho más tranquilos cuando algo está limpio como ahorita que mi carro está limpio no sé siento que puedo respirar y igual con mi casa siempre que limpio mi casa siento como que me siento así como más tranquila así como relajada no sé yo sé que no soy la única no puedo ser la única que se siente así ah pero sí ya me siento a gusto porque ya limpié mi carro y no les puedo enseñar así mucho mucho pues de todo lo que estaba haciendo porque pues no tenía así como en donde poner la cámara y así pues estaba muy bien los asientos y todo eso entonces pues era todo un show y sí pero ya lo limpié ahorita les voy a enseñar más o menos como quedó le quiero dar como un un detailing algo así o sea quiero lavar mi carro profundamente por dentro porque mis sillones están manchados porque a veces que se me cae agua y así tengo este bote todos los días me llevo al trabajo y a veces se me olvida cerrarlo entonces cuando me subo al carro lo he hecho así en mi asiento y varias veces se me ha tirado el agua y pues está medio manchadito por eso entonces quiero irlo a lavar y así y varias así pues nomás cositas manchitas que como que tienen pero pues todo lo demás está limpiecito y me siento así como que puedo respirar por fin se ve medio oscurito pero miren miren esas manchas es lo que les digo que le quiero quitar esto no sé de qué es parece como no sé a veces le presto el carro a mi hermano y trabaja en construcción y no sé si sea la cosa que usan ellos pero por eso lo quiero lavar porque eso se me hace muy feo y ocupo tapetes y también quiero limpiarle toda la carpeta también los sillones de atrás son mis botas todo eso pero está limpiecito mientras estaba lavando el carro pensé y aquí cerquitas hay un Starbucks entonces yo creo que voy a ir aunque digo que no me quiero tomar mis calorías pero una vez en cuando no hace daño entonces vamos vamos o no vamos 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 hay que ir ni modo aquí estamos cerquitas no sé por qué me vine hasta acá pero pues acá vinimos yo de Lirvin a este car wash entonces pues me vine hasta acá porque está medio lejitos de mi casa pero o fue plan con mañana no no es cierto pero me acabo de acordar que sí hay un Starbucks hay un Starbucks aquí y pues vamos a ir porque pues ya estamos aquí ¿verdad? vamos ya estoy aquí en el drive-thru del Starbucks no sé qué no sé si pedir un café o pedir así como un un jugo no es jugo pero es así como un drink refrescante es una bebida así como refrescante yo creo que un café porque siento así como sueño pero no sé no sé vamos a ver a ver qué pido no sé siempre estoy así como en el sistema hola bienvenido a nuestro Starbucks ¿qué voy a empezar para ti hoy? hola ¿puedo comprar un venti iced caramel macchiato con caramelo extra? bien y eso será todo perfecto tu total será $5.92 gracias bienvenido bienvenido así como agarré el café porque siento que lo necesito más voy a chocar aquí no siento que lo ocupo no sé siento que necesito así el café así como para despertarme porque siento los ojos como como los ojos así tumbados no tumbados pero así no sé tengo sueño así me siento como cansadita y a ver si el azúcar del café me me altera antes tomaba Starbucks todos los días porque estaba unos cerquitos de mi trabajo pero pues ahorita por todo lo del coronavirus está cerrado porque ese no tiene drive-thru y todos los días tomaba Starbucks y me compraba un bagel y por eso engordé yo digo porque es mucho son muchas calorías es mucho entonces ya no si tomo Starbucks así pero pues una vez ay pero pues una vez a la semana y así poquito a poquito porque esto estaba como no adicta pero adicta porque todos los días todos los días compraba Starbucks y déjense de eso déjense del café y de que engordé y de que no sé qué tanto el dinero que gastas porque un café te cuesta como pues el que compré ahorita me costó como cinco dólares pero imagínate todos los días comprarte un café y comprarte un panecito y así todos los días o sea es mucho entonces pues también me ahorro y pues sí ya agarré mi Starbucks drink y ya voy para mi casa ahorita se los voy a enseñar es que vengo manejando no debería de venir así manejando pero bueno ni modo pero pues que tiene ahorita se los voy a enseñar ay pinche trailer mierda se me metió un pinche trailer aquí nos tocó encima de color rojo aquí está mi Starbucks drink ay qué malo está bien bueno pero me supo malo porque lo tengo que como revolver para que me sepa así pues bien bien pero es un es un Benzie Ice Caramel Macchiato with extra caramel porque me gusta echarle más caramelo para que me sepa así mejor entonces lo tengo que revolver y ya me lo puedo tomar pero está bien bueno no manches acabo de lavar mi carro y ya lo manché todo de café uy no qué coraje ya lo revolví miren ya todo lo que le tomé acabo de llegar aquí a mi casa y voy a ir a checar el correo porque les juro que todos los días me levanto y lo primero que hago bueno no lo primero pero antes de irme al trabajo voy y checo el correo porque estoy esperando mi chequecito de Donald Trump y no me ha llegado y todos los días voy y checo con la esperanza de ver un sobrecito que tenga mi nombre y que diga ahí que es mi cheque pero pues todavía no me ha llegado voy a checar a ver si me llega pero pues yo creo que no pero ojalá todos los días les juro que todos los días les juro que todos los días voy y checo porque pues a nadie le cae más mil doscientos dólares gratis o sea entonces ojalá y me llegue yo digo que me tiene que llegar pero pues no sé ojalá y me llegue pero pues no sé hay uno pero es de la Nissan no es mío es de mi mami ya terminé haciendo de comer y lavé así un poco de trastes los tengo que guardar todos esos trastes pero como todavía se están estilando o como se dice algo así pero miren no encontré carnes o le hice así como estilo pues es carne molida pero siempre le hago fajitas así con estos chiles nomás que no tenía carne sí tenía pero se abrió en el congelador y pues se echó a perder entonces se lo hice con carne molida vean ojalá y le guste pues de todas maneras se come todo lo que le hago eso nomás carnita con chilitos y con unas tortillitas y ya ya se acabó taparlo porque hay mucha mosca ahorita voy a ir a la dulcería porque quiero miren la basura le voy a decir a Birrin que la tire pero me voy a poner acá para que no la vean pero voy a ir a la dulcería a comprar para hacer dulces no saben lo mucho que se me han vendido estos dulces la gente no sé no sé pero son bien adictivos miren allá en la mesa la tengo llena de así dulcecitos que me han sobrado así no sé si vean pero sí voy a ir a comprar algunos dulces porque mi mami también quiere pues si la gente me los está pidiendo pues los voy a hacer entonces el Irvin está dormido ahorita y le dije que lo iba a levantar como a las tres y media sí tres y media para que comieran lo estoy dejando dormir poquito porque pues no sé yo creo que llegó como asoleado así cansado entonces ahorita lo voy a despertar pero sí es básicamente todo lo que hago en mi día me levanto limpio cocino les digo si tengo un video así para grabar pues grabo y así nada más no pues qué más voy a hacer y más ahorita que estamos en cuarentena pero así me la llevo pero pues de todas maneras mi día se me va así me levanto limpio luego tengo que hacer comida ya cuando hago comida ya sé que el Irvin y nos ponemos a hacer algo y ya es ya es de noche y a dormir y al otro día trabajar pero sí hoy siento que hice poquitas más cosas solamente porque pues salí a lavar mi carro y así no se imaginan lo cansada que estoy ay no siento los ojitos que se me cierran después de hacerle comida al Irvin nos fuimos al mandado y ay no ando súper súper cansada no he descansado todo el día llegamos acomodamos el mandado y ya me puse a rejuntar así basurita que se acumuló no sé cuándo ni cómo si acabo de limpiar esta mañana y pues también limpio el refri y todo eso y ay no ando súper súper cansada pero así es un día en mi vida súper aburrido es lo único que hago limpiar y pues no más no hay como nada más pero sí espero ya hayan disfrutado de este video yo sé que pues no hice mucho porque pues es lo que hago es un día en mi vida es un día regular en mi vida bueno no un día regular porque pues voy al trabajo entonces pues cuando voy al trabajo pues hago menos porque estoy en el trabajo pues ocho horas al día entonces sí espero hayan disfrutado de este video y por favor que no se les olvide de darle like comentar y suscribirse a mi canal y disculpen como me veo me tuve que cambiar de blusa también porque me había manchado toda cuando estaba haciendo comida pero la verdad yo creo que me voy a bañar y ya me voy a acostar a dormir porque no o sea siento los ojos así que se me cierran de lo cansada que estoy bueno tengo que cenar pero voy a cenar no sé algo súper rápido porque ya me quiero dormir ya siento así me siento bien cansada pero sí espero y pues hayan disfrutado de este video y pues así es un día en mi vida que se me cierran y pues me cierran de este video